Soy nuevo, quiero comprar un producto para revenderlo, quiero empezar a vender productos, pero ¿cómo le hago? ¿Qué tipo de producto escojo? Soy novato, aquí te cuento algunos tips para tu primer producto. Hola, ¿cómo están? Yo soy Luis González, bienvenidas a mi canal. Recuerden que aquí hablamos de negocios online, de contenidos digitales, de cómo vender en redes sociales, de marketing digital, todo lo que tenga que ver con trabajar desde casa. Y bueno, a ver, hablemos de cómo escoger nuestro primer producto, si soy novato, si soy nuevo, si quiero hacer mi primera inversión, qué es lo que me debo fijar, qué es lo que no, en qué le entro, a qué no. Mira, aquí yo te voy a dar unas pequeñas recomendaciones desde mi experiencia en cómo escoger tu primer producto, ¿ok? Yo llevo 7 años, no, desde el 2017, si son 7 años, ya llevo 7 años vendiendo productos en redes sociales, en Mercado Libre y en Trendier, entonces, bueno, te puedo dar como algunos tips de cómo escoger tu primer producto. Si eres nuevo, porque si eres avanzado, bueno, tú ya verás qué tipo de productos están vendiendo, cómo escoger, el tema de costos, etcétera, ¿ok? Bueno, mi primer tip o recomendación si eres nuevo, primero, vende ese producto o esos productos que te gusten a ti y no nada más porque escuches de que se venden bien, ¿ok? Y esto es muy importante y lo hacemos mucho, ¿por qué? Por ejemplo, yo vendo bolsos y carteras de marca para mujeres, ¿ok? Y yo te puedo decir, se venden muy bien, se gana bien, pero si tú no sabes de marcas, si tú no sabes dónde comprar, si tú no sabes cómo traértelos de Estados Unidos, si tú no sabes qué marcas se mueven, si tú no te gusta la moda, si no te gustan los bolsos, nada más porque te digo que se venden bien, a ti no se te van a vender bien porque no vas a saber qué comprar, no vas a saber cómo, qué es lo que le gusta al mercado, las tendencias, cómo reducir costos, cómo traerte un inventario que no, que no sea tan difícil de vender, pues ¿por qué no te gusta? Pues porque nada más es que se venden bien y se ganan bien y tú vas a terminar diciendo, es que no es cierto, no se vende bien, pues sí, porque no es lo tuyo, ¿ok? Y por eso yo te sugiero que tu primer producto es algo que tú conozcas, que a ti te guste, que a ti te salga bien, que te apasione tanto, que quieras buscar más sobre él, que conozcas un poco, que vayas aprendiendo sobre el camino, si no vas a saber todo al principio, pero si te gusta, vas a ir poco a poco conociendo. En mi canal tengo un video de cómo pasé de ser una compradora compulsiva a hacerlo mi negocio, te dejo el link aquí o si no, búscalo para que te des una idea de cómo de algo que realmente me gustaba lo vuelve un negocio, pero no es porque se venda bien, ¿ok? Es muy importante ahí, sobre todo si eres novato, no te vayas por esos productos nada más porque dicen que se venda bien, que realmente no conozcas de él, ¿ok? Lo segundo, si te gusta el handmade, si eres buena con el tema de handmade, pueden ser productos que tú puedas vender. Ahorita está muy, el tema muy en vogue de los productos craft, de los productos de crochet, ese tema sí puede ser que tú tomes como tus primeros productos o como para vender, si a ti te gusta o si le puedes hacer alguna modificación y le puedas revender. También se vale. Si tú allá afuera ves un producto donde le puedas revender, donde lo puedas modificar para hacer su reventa, hazlo. En productos handmade o craft o en ese tema, se puede hacer y puedes utilizarlo como tu primer producto. La siguiente recomendación que yo considero que es muy importante es que compres productos para revender, que sean fáciles de usar. ¿Qué quiere decir eso? Que prácticamente lo saquen, el comprador lo saque de la bolsa y lo empiece a usar. O sea, simplemente, miren, este que es una cosita para poner tu celular, es un producto fácil de usar. Nada más lo sacan, no requiere a la vez dos o tres piezas de armado y ya. Algo que la gente no necesite leer un manual, hacer mil piezas, hacer un armado. No, no, no. Con solo productos que la saquen de su cajita, de la bolsa y te lo empiecen a usar, es más que suficiente. Podría ser un buen tip para tu primer producto, tenlo en consideración. ¿Ok? Ahora, no te sugiero que si eres novato y es tu primer producto, compres productos para revender de tantas piezas, de muchas, muchas piezas y de tecnología o que requiera, no sé, pilas o... no sé, de tecnología. ¿Por qué? Porque, seamos sinceros, en las empresas tienes un target de como... de que todos tus productos salgan bien, pero tienes un target de que de uno a dos por ciento de toda la producción pueden salir defectuosos. Así pasa. Entonces, cuando tú compres, por ejemplo, compres 100, 200, 300 productos de un producto que requiere demasiadas piezas para armado, puede ser que del uno al dos por ciento del total de tus productos lo vengan completos o vengan defectuosos. Entonces, si tú todavía no sabes cómo manejar con los clientes el tema de defectos, de devoluciones, pues te vas a desanimar. ¿Ok? Y eso pasa. Va a pasar. Entonces, yo no te sugiero que entres a ese mundo. Y sobre todo el de la tecnología, porque en la tecnología pueden fallar, pueden estar defectuosos, no... pues sí, o sea, ese tipo de cosas. Te digo, si no sabes dominar todavía el tema del servicio al cliente en ese aspecto, manejo de crisis con los clientes, el tema de devoluciones, no vas a conseguir como... te va a bajar la moral. Sobre todo, te va a bajar la moral y vas a tener impactos en tus ganancias. Por eso, como tu primer producto, como novato, no te sugiero con muchas piezas, ni de tecnología, porque van a salir defectuosos una parte. ¿Ok? O van a salir incompletos. Por eso te digo, vete por un producto que sea de fácil uso. Casi casi lo saquen y ya. ¿Va? Al momento de escoger tu producto, por favor, te sugiero que veas el tema de costos y cómo lo vas a revender. A veces nada más nos vamos por el tema de, ah, esto vale cinco pesos, lo voy a vender en diez. ¿Por? ¿Y dónde están los demás costos? ¿Dónde está la bolsita con lo que vas a enviar? ¿Dónde está tu tiempo? ¿Dónde está la cinta? ¿Dónde está el moño? ¿Dónde está la guía? ¿Dónde están las comisiones de la plataforma que la vayas a vender? Entonces, toma en consideración que un producto puedes comprarlo a veces muy barato, pero tienes que incluirle esos costos. Así que enlista todos los costos que vas a tener desde papelería, guías, comisiones, publicidad, tu sueldo, todo eso que le vas a poner al costo de tu producto y al final cómo lo vas a vender. ¿Ok? La ganancia también es importante. Bien, antes de hacerlo viable, porque a veces como novatos en nuestro primer producto no ponemos atención a eso y no tenemos ganancias y nos baja la moral. Pero es por eso, porque no tenemos en consideración que además del costo de producto hay costos de operación que tienes que tenerlo en consideración. Por eso te digo, va a depender de dónde lo quieras vender y si quieres entrar a plataformas o marketplaces o no, pero eso es importante. Como último tip, si eres novato y no sabes nada, nada de cómo vender productos en redes sociales, por favor sí, empápate del tema, empápate hasta de cómo se hace una guía. Yo cuando empecé no sabía ni cómo hacer una guía y poco a poco te vas dando cuenta de que hay más cosas que hay que aprender en este mundo de vender online. Entonces, empápate de todos esos temas, busca videos en YouTube, toma cursos. Yo en la cajita de información te voy a dejar mi curso de cómo vender productos online, que desde mi experiencia te doy todas las herramientas para poder empezar a vender productos online. Ya sea que tengas experiencia o no, o seas novato y empieces desde cero. Ahí te pongo todo en mi curso, en la cajita de información va a estar, ¿va? Y cuéntame cómo fue tu primera compra de tu producto, cómo fue el tema de vender tu primer producto o qué producto estás queriendo vender o si estás interesado. Cuéntame todo eso en la cajita, en los comentarios y poco a poco te voy respondiendo. Sígueme en Emprende Conectadas, estoy en TikTok, en Instagram, en YouTube, en cualquier plataforma. Si necesitas que te responda alguna duda, si tienes comentarios y te digo, tengo el curso de cómo vender productos en la cajita de información por si lo necesitas. Si no, hay demasiada información ahí afuera. Tampoco te estreses de que tengo que invertir en esto y esto. No, hay muchísima información, nada más que pues le vas a tener que dedicar un poquito de más tiempo. ¿Vale? Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Bye, bye. ¡Gracias!